Hola amigos, en esta ocasión voy a presentar primero a un nuevo y joven componente del grupo Urumoy. Se llama Oriol, tiene 8 años y ha superado una ruta, la senda de los cazadores, que muchos adultos no han conseguido realizar. Felicidades Oriol y adelante, a por tu próxima aventura. Así es amigos, vamos a realizar una de las rutas más bonitas del Valle de Ordesa. Lo debéis saber, que en verano no podéis subir con vuestro coche, hay que coger un autobús que desde Torla os subirá hasta la pradera de Ordesa, donde comenzará nuestra ruta. La senda de los cazadores es una ruta exigente, porque partimos de los 1.330 metros en la pradera de Ordesa y llegaremos a los 1.950 metros en el mirador de Calcular Ruegos, unos 620 metros de desnivel que tendremos que superar en el primer tramo de nuestra ruta. En el aparcamiento, un cartel nos indica el camino a seguir. Cruzaremos el puente que atraviesa el río Arazas y enseguida otro cartel nos introduce en una senda por Alledo, para encaminarnos hasta el comienzo del empinado sendero que debemos ascender. Rápidamente, el recorrido comienza a dibujar los típicos cizagueos de los itinerarios de montaña, haciéndose forzarnos para avanzar. Siento que tu recuerdo tembla los miedos que me atormentan en la soledad del adiós. Pienso en el reencuentro que aguarda el tiempo, creo en la suerte que acabará uniendo a los dos. Salta a formas allá de ser mi prisión en esta oscuridad. El gran desnivel que estamos afrontando, junto a la gran apulencia de gente, hace que debamos estar atentos a posibles caídas de piedras por el riesgo de heridas que esto puede provocar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! De vez en cuando nos detenemos para tomarnos un respiro y recuperar el aliento. Y si el bosque nos lo permite, disfrutar de las magníficas vistas que esta senda nos ofrece. Hemos llegado al final de la primera parte de nuestro recorrido. El Mirador de Caltilaruego o Mirador del Rey. Un magnífico lugar desde donde contemplar la magnitud del Valle de Ordesa y de la ascensión que acabamos de realizar. Mirador de Caltilaruego o Mirador del Rey. Un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial. Días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la cruz. Y dentro de poco veremos la brecha. A la izquierda. A la izquierda. A la derecha de lo que vemos ahora. A la izquierda va a ver el casco. A la brecha. Dejamos el mirador y retomamos la segunda parte de nuestra ruta. Junto a la cabaña de madera comienza el sendero que debemos seguir y que nos llevará a través de la faja de Pelay hasta la cascada cola de caballo. Al final del segundo tramo. La faja de Pelay está a unos 1.900 metros y salvo alguna que otra zona algo más expuesta y algún que otro desprendimiento. Por lo general, esta parte de la ruta no presenta grandes problemas. Es un tramo cómodo y fácil. Y alternaremos magníficos acantilados con vistas al valle y al circo de Cotatuero mientras vamos alternando el bosque de abetos, compraderas y pastizales de altura. Y alternaremos magníficos acantilados con el bosque de abetos, compraderas y acantilados con el bosque de abetos, compraderas y acantilados. La zona de Ordesa en Monteperdido fue declarado parque nacional en 1918. Su superficie comprende, además del valle de Ordesa, el cañón de Añisclo, las gargantas de Esquain, el circo de Pineta y el macizo de Monteperdido. La cima más alta es el Monteperdido, con 3.348 metros. Algo muy representativo también de este valle son sus fajas, riscos verticales separados por estrechas balconadas horizontales. El hotel y el Tendé, el hotel es un día uno y el que se vienen de la derecha. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca a mar. ¿Ves? Un ramillete que esté bajo porque ahora ya están bastante sequicas. Durante el recorrido pudimos observar la llamada flor de las nieves, o más conocida como Edelweiss en alemán, además de rododendros, lirios y una gran variedad de orquídeas. Seguimos andando por la faja de Pelay y poco a poco el valle de Ordesa que está en el fondo va ganando altura y lo tenemos más cerca a nuestra, pidiendo observar desde las alturas las cascadas del Estrecho y las gradas de Soaso. Nos impresionará ver desde lejos el color turquesa de sus aguas. Infinito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca a mar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca a mar. Hemos llegado al fondo del valle y al circo de Soaso, y en él la bonita cascada de cola de caballo de 54 metros de altura, llamada así porque se abre en un abanico blanco que recuerda a la cola de un caballo. Estamos a 1.755 metros de altura. El sol no se ponía en nuestro imperio, me gusta mucho esa frase, con los australes y con los volvones, perdimos nuestras posesiones, esto tiene que cambiar, nuestros nietos se merecen, que la historia se recita varias veces. Mira como gana la selección, España está atrasando a Yugoslavia, por 20 puntos arriba. En esta parte del valle podemos observar uno de los paisajes más sobresalientes y con más contraste, ya que en el fondo predominan los colores verdes de las praderas, el amarillo de los erizones en flor, en las aguas azuladas del río Arazas. Enfilamos el último tramo de esta espectacular ruta, el regreso a la pradera de Ordesa. Para ello seguiremos un camino bien marcado y que cruzará bonitas praderas de alta montaña acompañado por alguna torre entera que cae al valle, formando magníficas cascadas. Cuando llegamos a la grada de Saso, el paisaje y la formación del valle cambian, ya que hasta ahora ha sido un valle de erosión glacial, llano y sin bosque, y a partir de este punto se convierte en un valle fluvial, lleno de cascadas y rodeado de un bosque espectacular. ¡Vamos! 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 Se ha caído y el resto no sé si me lo lleve a casa a hacer unos palillos. Hemos llegado al crucero de la Virgen del Pilar, que inauguró Montañeros de Aragón allá por 1954, y que es el inicio del camino hacia Cola de Caballo, en nuestro caso, final de ruta. Ya solo nos queda volver a coger el autobús que nos llevará a Torla, buscar un bar donde tomar una buena cerveza, tuvimos que ir a Broto para hacerlo y hablar sobre la ruta realizada. Espero y deseo que esta ruta os haya gustado y enamorado tanto como a nosotros, y que muy pronto seáis vosotros los que recorráis estos senderos. Por data, gracias Oriol por habernos acompañado en esta aventura, y no salió de tu boca ni una sola creja ni el cansancio o abatimiento. Por darnos conversación durante el camino, y por demostrarnos que ya no eres un niño, sino que eres todo un hombre. Gracias Oriol. No hay nada que perder, el ciego y el escudero, el fraile o el albacil, jamás me dieron a cambio tanto como yo les di.